¡Negro! ¿Qué? Hola, negrito. Mira quién se metió. ¿Dant? 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 Dance 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 ¡Dance, coño! No te cansas, ¿o qué, Brin? Dance Dance Daniel Tempo, Daniel Estile dance Dance Furidance Furidance Dance Furidance Dance Furidance, hijo de puta Dance 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 ¿Dónde estás, hijo de puta? Ven aquí, quiero tu rabo Dance Dance ¿Ha rabado, Raúl? Dance ¿Qué? ¿Qué? ¡Ole! ¿No es componer, what the fucker? ¡Qué puto peso!